Hola, ¿estás escuchando? Te lo leo. En este podcast quiero compartir con vos mi pasión por la literatura. Cada episodio te acerca cuentos, relatos o poemas de todos los tiempos y latitudes, elegidos por el simple placer de haberlos disfrutado. Soy Andrea Butler y espero que este también sea tu lugar. Bobita en el país de las maravillas, de Aurora Venturini. Aquel año infantil, inolvidable, veraneábamos en Pinamar, habitando el castillito que mi madre heredó de su tío, un verdadero feudo en pequeño, almenado, aislado, perdido en la vegetación dura del mar. Nos atraía especialmente la habitación del suicidio, en la cual el tío de mamá se pegó un tiro. Los muebles ingleses de la sala mortal impresionaban, porque en uno de ellos, decían, se guardó el arma del lecho. En una pared lucía el retrato del suicida. Sus ojos nos perseguían a todos los niños, fueran donde fueran. Carecíamos de vecindario, rodeados de vellos cercados, aunque espinosos. Un bosquecito de cedros, abetos y altas casuarinas murmurantes, también sauceyorones. Estuvimos tranquilos hasta que llegaron los cinco primeros varones. El mayor, Leopoldo, en mi opinión, asesino, mataba pájaros con su escopeta y nos mostraba el cadáver ensangrentado. Porquería, insultaba al pobrecito, y lo tiraba a la basura. ¡Tarado! ¡Tarado! Yo le gritaba, furiosa, y él me apuntaba con el arma. Nunca me disparó, pero muchas veces oí el rodar del cargador. No hay felicidad total. Ese maldito arruinaría mis vacaciones. Los mayores aconsejaban. Tengan paciencia con Leo, es huerfanito. Tiene 11 años y sabe lo que hace. Su desgracia no le da derecho a matar. Yo retrucaba. Al anochecer, cuando refrescaba, nos reuníamos en la habitación del suicidio, y leíamos a Alicia en el País de las Maravillas. Leo jorobaba arrojando pelotitas de papel bien masticado, soplado por una cañita, y siempre nos acertó en un ojo, en una oreja, en el cuello. La recomendación de piedad al huerfanito frenó a mis primas. Yo juré romperle el alma. Irene, la intelectual del grupo, mostraba las figuritas del libro. Irene leía libros más importantes, prefería a los autores franceses, y opinaba con Cocteau. Todos nos caímos de nuestra infancia y algunos nos rompimos. Leo se habrá roto al caer, pero no se le nota. Yo le voy a romper el alma y se le notará. Leo tiene fugas de infancia, pero es vidente y ve cosas que ninguna de nosotras podemos ver. Yo veo cosas. María José, María Soledad y María de la Moneda ven cosas. ¿Cuáles son las super percepciones del tarado? No entenderías. Ardía enero en los ladrillos de cerámica, en los hierros batidos, en los bronces. El castillito olía a otros tiempos. Nos sentamos en un escalón. Ella me miraba como para hipnotizarme. Aunque me cuentes excelencia sobre el tarado, igual voy a romperle el alma. Sabés que no soy quisquillosa y que los otros primos no me molestan y son muy traviesos, pero este es loco y peligroso. A los otros primos no les falta nada y además son vulgares. Irene pronto ingresaría a primer año. Me callo, sabes más que yo. Le encantó el cumplido. El que sabe más es Leo. Sentí un aleteo que removía el aire refrescándolo. ¿Sería una mariposa enorme? Me dije, soy una niña con imaginaciones de niña. No, Marichu no es una mariposa gigante. Es Alice Liddle. ¿Quién es Alice Liddle? La chica que mortifica a Leo. Yo no veía a ninguna chica, pero el vuelo rasante del monstruo me horrorizaba. Fuimos al comedor. Estaban todos los primos. Faltaba Leo. Irene me dijo, Leo odia a los pájaros porque lo han hechizado. Irene, estás enloquecida con Alicia en el País de las Maravillas y con sus animalitos y animaluchos, pero son cuentos. Opino que matar es vicio de asesinos. Temo por Leo. Alice lo aniquilará. ¿Cuántos años tiene? Cuarenta, cincuenta, cien. No es una niña. Siempre lo será. Para ellos los años no cuentan. Empezaba a gustarme esa Alice Liddle. ¿Sentiste un roce en los homóplatos? No, mentí porque no quería caer de mi mundo pequeñito. No te resistas, Marichu. Es en vano. ¿A dónde vamos? A buscar a Leo. Caminamos parcelas cultivadas hasta el bosque rústico. Yo me negaba a crecer. Por el muro exterior del castillo se estiraba una escalerilla caracol de hierro. Treparla era un riesgo. Advertí que el aire se enfriaba durante la ascensión. El cielo parecía una sabana de hielo. No caí de la escalera ni del tejado. Caí de mi dulce edad. Leopoldo estaba muerto y a su lado había una criatura extraña. Una jovencita vestida a la antigüaya. Gritó Irene. Alice Liddle, ¿por qué te lo ha llevado? Rieló la gran sabana de hielo una enorme mariposa. O golondrina. Mi infancia se quebró como un cristal. Alice compartía el universo al lado de los seres extraños y cautivó a Leo desde el mismo momento en que el infeliz vio luz. Ella inspiró a Alicia en el país de las maravillas para cautivar a niños videntes. Algunos se vuelven poetas, como Borges, y les molestan los espejos. Otros son como Leo. Dijo Irene. Son los muertos que enceguecen y matan a los vivos o los convierten en videntes para que sufran y nunca sean felices. Desde entonces veo. Caí de mi infancia pero no salí de ahí. Entré en el mundo de Alicia y ahora vuelo junto a ella. Ya no me llamo Marichu. Me llamo Bobita. Y algunos dicen que es debido a la impresión que sufrí por la muerte de Leo. Me entretengo contando los diez agujeritos que tenemos en el cuerpo. En la cabeza tenemos dos para ver, dos para oler, dos para oír, uno para hablar y comer. En la panza uno que se llama ombligo. En el cuerpo dos para pis y caca. Alice suele retarme. Cree que es muy aburrido pasarse las horas contando agujeritos y más aún cuando algunos casi no me sirven. Ahora veo con Bobita de adentro. Los agujeritos de ver afuera están ciegos y los demás bastante arruinados. Funcionan muy bien los de pis y caca. La gente insiste. Habla sola porque se puso Bobita. Pero yo hablo con Alice Lidl. Hablamos con hombrecitos de cabeza de huevo duro que están sentados sobre el cercado de retamas o en la pared. Hablamos con patos, gansos, gallinas, cerditos rosados como rosas de papel. Poseen un buen idioma. Sería conveniente que no nos comieran. Un día nos fatigaremos del maltrato y nos comeremos a la gente. La gente fea come animalitos lindos. Al revés será mejor. Hablamos con tortuguitas y saben cualquier cantidad. Con los bichitos de humedad que habitan bajo las piedras. Con los caracoles de ojitos en la punta de los cuernos. Volamos a la fría sabana de hielo. La misma de antes. Espiamos a Irene cuando estudia o lee. Ella levanta la vista del apunte o del libro preocupada. Esto lo veo con bobita de adentro. Y lo sé porque Alice me lo cuenta. Cuando Irene se case y tenga hijitos, se los robaremos y los traeremos al país de las maravillas. Le llamarán bobitos. Pero ellos serán felices porque no existe nada más bonito que este lugar. Y como dije, conversamos con los sombrecitos pelados. Con los gallinacios. Con otras aves de corral. Con los cerditos suaves como pétalos. Con las tortuguitas de caparazón de caray. Con los insectos trémulos. Y con los caracoles. Acerca de estos les contaré mi anécdota. Al sol, bajo el rayo del sol, estuve muchas horas sentadita sin moverme para nada. Como soy bobita, no me daba cuenta del dolor de cabeza. Me di cuenta al sentir alivio. Es que los caracolitos subieron por mi cuerpo. Muchos caracolitos, como helada jalea, subieron despacio hasta mi cabeza. Y formaron un lindo sombrerito, fresco y húmedo. El dolor se fue. Desde entonces uso el sombrerito. Alice opina que me queda muy elegante. Solo nosotras dos podemos verlo. Los demás no tienen las alas de Alice, ni la bobita de adentro que tengo yo. Creo que deben ser muy desdichados. ¿Cómo nos gustaría que Irene nos acompañara? De esa manera, no pensaríamos robarle sus futuros hijitos. Si te gustó este audio, suscríbete. Es fácil y rápido. Tocá el botón rojo que aparece acá abajo. También podés compartirlo. Así nos ayudás a llegar a más personas. Gracias. Gracias.